Hoy se vio afectado completamente en distintos puntos del país debido a esta marcha pacífica, pero para eso, ¿quién mejor que Jorge Leal de la PMT? Para que nos platique, nos comente cómo a esta hora del mediodía también se encuentran las calles por donde no debemos transitar. Toda la información, Jorge, bienvenido, gracias. ¿Qué tal, Heidi? Gusto de saludarle. Amigo televidente, desde ya les deseo un buen provecho y tránsito complicado en estos momentos sobre la avenida Bolívar, ya que los últimos estudiantes de esta marcha universitaria se aproximan hacia la Plaza de la Constitución sobre la avenida Bolívar y 23 calles de la zona 1. Ellos van sobre la sexta avenida para incorporarse a la Plaza de la Constitución en estos momentos. Lo más recomendable, si usted es ajeno a esta actividad o a esta marcha, no utilizar el centro histórico. Le recomendamos una ruta alterna, podría ser en este caso la avenida Elena, también Boulevard, la Asunción de la zona 5, para si usted va hacia el norte de la ciudad, hacia la ruta del Atlántico y por supuesto también la 11 avenida, y no digamos en este caso el periférico hacia el centro de la zona 1 o hacia el norte de la ciudad a esta hora de la tarde, cuando son las 12 con 19 minutos, vemos que estamos a un costado de la Plaza de la Constitución, pues al momento ya están ellos en la marcha, concentrados en ese sector y como les decía, se ha dejado tráfico complicado en los alrededores de la zona 1 por distintos cierres que se mantienen. En estos momentos estamos ubicados sobre la séptima avenida y sexta calle de la zona 1, vea usted pues como el grupo ya de estudiantes están concentrados a esta hora de la tarde sobre la plaza de la Constitución. Lo más recomendable, amigo televidente, es utilizar la avenida Elena, como les decía, si usted va hacia la calle Martí, hacia la ruta del Atlántico, otra de las rutas también, si usted viene de la calzada Roosevelt, utilizar Boulevard Liberación, tanto para las personas que se dirigen hacia la zona 1, podrían utilizar la séptima avenida y también, por supuesto, la avenida Reforma hacia, en este caso, hacia el norte de la ciudad de Guatemala, la ruta del Atlántico, vea ustedes como la Policía Nacional Civil ya en estos momentos resguardando el Palacio Nacional, no hay paso sobre la sexta calle a esta hora de la tarde, desde que, por favor, mucha precaución a la hora de conducirse sobre el centro histórico, porque si hay tránsito complicado o tránsito lento en los alrededores de la zona número 1 a esta hora de la tarde, vamos a estar siempre monitoreando minuto a minuto a través de todo Noticias, la información de cómo se comporta el transitar vehicular, tanto sobre los alrededores de la zona número 1, como le informaba sobre la avenida Bolívar a esta hora, utilizar también la avenida Santa Cecilia, o en este caso, la séptima avenida de la zona número 8, pues ya se espera que aproximadamente, entre una media hora, aproximadamente, pues ya quede libre la vía sobre, en este caso, la avenida Bolívar, para, en este caso, la concentración en frente del Palacio Nacional a esta hora del mediodía, así que mucha precaución. Veamos cómo se comporta el tránsito a esta hora de la tarde, avenida Elena y Cuarta Calle de la zona 3, vea usted cómo está despejado en este sector de la zona número 1, esta es una de las rutas alternas que le mencionaba para dirigirse tanto hacia el norte como hacia el sur de la ciudad de Guatemala, así que mucha precaución a la hora de conducirse sobre la vía pública, amigo televidente, y este, de informarle también, si usted no quiere verse involucrado en un accidente de tránsito, es recordarle también que en el centro de la ciudad es muy importante no abusar de los límites de velocidad, vea usted, pues, eso como el motorista pasa algo rápido sobre este sector, y lo más recomendable es siempre calcular el tiempo, el espacio, en cuanto a conducirse sobre la vía pública, y por supuesto, respetar las luces del semáforo, eso es muy importante, y por supuesto, los límites de velocidad, recordemos que en el casco de la ciudad de Guatemala, en el casco urbano, ya no se puede, o no puede circular usted a más de 70 kilómetros por hora, porque en este caso, podría verse involucrado en un accidente de tránsito, veamos, otra de las cámaras, estamos ubicados sobre la 11 avenida, hay calle Martí de la zona número 2, este es el tránsito detenido, que va a salir hacia la calle Martí, tanto para dirigirse al nororiente del Atlántico, o por supuesto, salir hacia, incorporarse al periférico sentido sur, pues al momento, solo la acumulación de la fluencia vehicular, que presenta a esta hora de la tarde, muchas personas ya automovilistas, están atendiendo las recomendaciones de la PMT de Guatemala, a través de todo Noticias, quien pues les indica buscar, en este caso, utilizar rutas alternas a esta hora de la tarde, para no verse involucrado en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, así que estamos siempre pendientes, vamos a trasladarle minuto a minuto, más adelante con más información, y cualquier sugerencia, con mucho gusto, estamos a los teléfonos 1551 y 2380 1099, desde ya pues les deseo muy buen provecho, y recuerden que somos la PMT de Guatemala, en todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!